Estaba aquí acabando de leer Harry Potter y el legado maldito, del cual por cierto tendréis un videoblog de cosas de Y he visto que han puesto un Tesser trailer de Power Rangers, yo soy super fan de los Power Rangers La serie de los 90 me la vi entera, la película, bueno ya sabéis que hace poco también me la compré en el salón del cómic creo que de este año Así que vamos a ver el trailer, vamos a ver el trailer Allá vamos ¿Nací en otro coche? Un tío problemático, se me dan a Angel Drop, por lo visto, Power Rangers Rojo Son un poco como marginados, ¿no? Como los que les hacen bullying ¿Qué es eso? ¿Los Morphers? ¿Dios? Están adquiriendo poderes ¡Dios! Mora ¿Es como un mundo oculto debajo del nuestro? Rita ¿Centro de mando? ¡La metamorfosis! ¡Dios! ¡No! ¡Cómo mora, Dios! ¡Buah! O sea, no he entendido ni la mitad de lo que dice el trailer Es la putada de ser en inglés Pero me mola Rita, o sea, es un diseño raro porque es raro, ¿vale? Parece Como si fuera Power Rangers verde, ¿vale? Por el diseño de los trajes de unas fotos que vi por internet y cual las pongo por ahí por el vídeo Y el final, me ha gustado la metamorfosis, o sea Mira que los remakes normalmente, o los reinicios, no me suelen gustar mucho Bueno, sí, a ver, está Jurassic World, ¿vale? Esa es cosa aparte porque realmente es una secuela, no es un reinicio Bueno, es un reinicio, bueno, es una cosa rara, ¿vale? No sé muy bien lo que es Pero esta, mira, no sé El trailer me llama mucho la atención, o sea, tengo ganas de verlo Y esa situación de cuando recogen los Morphers Que parece que no son 100% elegidos, ¿vale? Como eran en la serie de los 90 Y no son populares en sí, en la serie Kimberly era una chica popular, ¿vale? Sí que es cierto que Billy a lo mejor era un poco marginado Pero ahora un poco como amigos Y aquí en plan es un poco Somos marginados, no nos quieren, no nos aceptan en ningún grupo Nos hacemos amigos Me parece una idea curiosa Sin duda, ganas, o sea Ganas de ver esta película Para mí, de momento Promete ser la película más esperada de 2017 Ah, no Que está hasta por su episodio 8 De la cual tampoco sabemos mucho, pero bueno ¿Cuál será mi película favorita en 2017? Tocará esperar para saberlo Es lo que hay ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!